Bueno, buenos días. Estamos en este momento en la Biblioteca Municipal Juan Carlos Montoya de Sabaneta, hoy declarada además en su segundo y cuarto nivel como zona franca de educación y además nos acompaña un marco maravilloso que es la exposición de Ricardo Stuckert que está teniendo lugar estos días aquí en la biblioteca. Para dialogar, para conversar con el querido amigo o aventura de Sousa Santos, aquí tenemos el libro además que se va a presentar mañana en la actividad aquí en Sabaneta. Darnos un espacio de diálogo para todos nuestros investigadores e investigadoras de Claxo sobre quizás comenzando con una de tus frases, una de tus frases, bueno tenés muchas frases célebres pero una de ellas la que plantea que tenemos el derecho de ser iguales cuando nuestras diferencias nos inferiorizan y tenemos el derecho de ser diferentes cuando nuestra igualdad nos descaracteriza. Yo creo que allí hay un planteo muy interesante que por lo menos creo que es uno de los desafíos en el pensamiento crítico actual de América Latina que es el lugar de la igualdad y de las desigualdades. Decimos siempre América Latina, el continente más desigual, la región más desigual, pero sabemos también que la igualdad no alcanza, que tenemos que pensar en cómo en el trabajo hacia esa igualdad incorporamos también el reconocimiento de las diferencias, aquel viejo dilema del reconocimiento y la redistribución y qué impactos puede tener eso en la ampliación de los conceptos de ciudadanía, conceptos que además están bastante maltratados en nuestra región con lo que hemos denominado las trampas antidemocráticas de este siglo XXI. Si te parece bien empezamos por ahí. No, me parece muy bien, me parece muy bien Karina, me te agradezco mucho esta posibilidad de hablarmos aquí en Medellín, una ciudad que también está en mi corazón, y pienso que estamos a organizar varias cosas sobre educación y la amabilidad de Claxo y de aquí de alcaldía de promover y del gobierno de Antioquia de promover la publicación de este libro sobre educación también me alegra muchísimo. Y el tema que propones es un tema muy actual, ¿por qué? Porque realmente nosotros habíamos luchado, yo mismo y yo pienso que tú también, y Claxo en sus grandes líneas desde que se fundó, por renovar un pensamiento crítico, digamos así, plural, democrático, diversificado, sin dogmatismos, sin sectarismos, acogiendo siempre los investigadores de diferentes orientaciones, manteniendo una distinción muy importante para todo el pensamiento crítico, que es de mantener la objetividad con los métodos, con el rigor de las hipótesis de trabajo que tenemos, pero de no confundir objetividad con neutralidad, y en una sociedad tan desigual, realmente hay que mantener esta diferencia. Pero lo que pasó realmente fue que el pensamiento crítico durante mucho tiempo miró solamente a la igualdad, y realmente aceptó muchas veces las diferencias que en el mundo, digamos, eurocéntrico en que vivimos, las diferencias siempre ocultan hierarquías, no hay diferencias sin hierarquía, hombre, mujer, naturaleza, sociedad, lo que sea, alma, cuerpo, todas estas diferencias ocultan hierarquías, las diferencias son buenas, las hierarquías no. ¿Cómo entonces intentar promover diferencias sin hierarquía? Hay que reconocer la diferencia. Las ciencias sociales no estaban muy, quizás las humanidades estaban más dispuestas a reconocer, por sus trabajos literarios, culturales, de los pueblos excluidos, discriminados, indígenas, campesinos, de matriz africana, las ciencias sociales durante mucho tiempo, y sobre todo las ciencias sociales críticas no miraron eso. Yo pienso que es nuestra época, es la época donde está aflorando cada vez más esta necesidad de un equilibrio tenso, por veces contradictorio, entre igualdad y reconocimiento de la diferencia. ¿Y por qué es contradictorio? Es porque hay pulsiones, digamos, opuestas, la igualdad, porque se quiere confundir con la mesmidad, con todos son los mismos, y no es verdad, un hombre es distinto de una mujer, un hombre negro de un hombre indígena, de un hombre blanco, de un hombre mestizo, o sea, diferencias están ahí. Y por otro lado, el reconocimiento de la diferencia puede también caer en el gueto de las identidades. Y ahí por eso la tensión entre igualdad y reconocimiento de diferencia es necesaria para evitar tanto una igualdad abstracta, que destruye o desconoce las diferencias, como la posibilidad de gueto para las identidades, porque si hay gueto, entonces hay inconmensurabilidad, no hay ciencias sociales, porque no hay comunicación, no hay capacidad de articular luchas, ni nada. Entonces me parece que ese es nuestro reto y me alegra mucho que pongas eso como tema. Sí, particularmente escuchándote este tema de las diferencias, y que justamente el problema no es la diferencia, si hay algo que quienes trabajamos en los temas de género, en los temas vinculados al feminismo, conocemos bien, es que el problema no es la diferencia, sino justamente cuando esas diferencias son productoras de desigualdad, que es, por decirlo de alguna manera, la definición del campo temático de los estudios de género, ¿verdad? Trabajar en torno a esas diferencias que producen desigualdad. Hay un punto allí que tú tocabas, que es lo de la objetividad y la supuesta neutralidad, y me parece muy importante en el contexto actual de los desafíos que están enfrentando las ciencias sociales y las humanidades en América Latina y el Caribe, destacar esto y destacar la voluntad y el objetivo en sí mismo de nuestras disciplinas de trabajar en producir conocimiento, conocimiento objetivo, conocimiento no neutral, pero conocimiento además para la transformación social, es decir, incluir ese elemento. Y ese es el propósito, uno de los ejes fundacionales de Claxo en términos del conocimiento para la transformación social. También de lo que tú decías, a mí me surgía ahí una reflexión, ¿verdad? Estas trampas que estamos enfrentando en nuestros países, trampas vinculadas a la democracia, o más bien trampas antidemocráticas, que tienen que ver con la tensión entre el mercado y la ciudadanía, o más ampliamente entre lo que sería la democracia y el desarrollo económico, o por decirlo de otra manera, cómo permitimos hoy en nuestra región que los sujetos, que las personas, varones y mujeres, accedan a sus derechos por medio del mercado en muchos casos, la mercantilización de algunos derechos y la pérdida de esos vínculos sociales más colectivos o la pérdida de lo público y lo común, que es lo que alimenta los movimientos sociales. Y tú sos un especialista en este tema, así que me gustaría escucharte. Qué bueno, Karina, que pones esta cuestión, porque realmente es un problema central hoy en día. Y es curioso que fueron estudiantes de Dinamarca el año pasado que me pidieron que hicieran una charla dedicada al tema sobre si la democracia es compatible con este tipo de capitalismo. Yo pensé que era una pregunta provocatoria, porque realmente democracia solo existe históricamente cuando las sociedades capitalistas se desarrollan. Entonces me parece que deberíamos pensar que es compatible. De hecho, hay una tensión desde el inicio en toda la teoría democrática realmente entre los principios de la democracia, que es soberanía popular, y el principio del capitalismo, que es acumulación infinita, digamos así, y chocan. Y para no chocar es necesario encontrar alguna forma de compatibilización, digamos de compromiso. El compromiso durante mucho tiempo, y nosotros tuvimos recién aquí en el continente varios gobiernos que intentaron resolver el compromiso, el compromiso en favor de la democracia. O sea, la democracia regula el capitalismo. Y en esa medida, la democracia en algunas áreas se sobrepone al mercado. Porque los tres principios de regulación de la modernidad es el principio del Estado, el principio del mercado y el principio de la comunidad, que es también el principio de interacciones no mercantiles entre la gente, ¿no? Y por eso no es todo mercado, ¿no? Y ha logrado realmente de alguna manera que democracia regula un poco el capitalismo. Pero eso fue un periodo muy corto porque estamos en un proceso de un capitalismo global dominado por el capitalismo financiero que no tiene fronteras. Es lo más globalizado. Tenemos dos poderes que no conocen fronteras hoy en día, la Internet y el capital financiero. Entonces, como la democracia es una regulación política nacional, no hay una democracia universal. Entonces, no reconoce de ninguna manera la regulación democrática. Y por eso, sin cambio de constituciones, se alteró el panorama y ahora no es la democracia que regula el capitalismo, sino el contrario. Es el capitalismo que regula la democracia. Y es por eso que hoy nosotros, en los 70, podríamos ver que nunca era posible en los periódicos que aparezca la primera noticia después de unas elecciones es cuál es la reacción de los mercados. Antes esa cuestión no existía porque los mercados no votan, lo votan los ciudadanos. Y por eso hoy en día es muy extraño, al mismo tiempo revela que realmente es el capitalismo que está regulando la democracia. Y por eso el principio de mercado está a colonizar el principio del Estado. El Estado está a ser reconfigurado para ser realmente un instrumento dócil de toda la acumulación capitalista, sea en la minería, extractivismo, capital financiero, pagamento de deudas, etcétera, a costa de las políticas sociales, que son las políticas de la gente que necesita más del Estado, porque son las clases populares que necesitan de educación pública, de salud pública, de seguridad pública, y eso el Estado está desprotegiendo. Ahora, si miramos un poco, las ciencias sociales fueron fundamentales para construir las políticas sociales, porque habíamos fornecido todo el instrumentario, todos los documentos, todos los estudios que justificaban el tipo de educación pública, de salud pública, etcétera. Y tenemos que reconocer que Claxo en este continente tuvo un papel enorme en dar visibilidad a la política social del Estado y de la sociedad. Bien, en esta manera, como este capitalismo financiero es indiferente y realmente quiere que la gente no sea ciudadano, sino un consumidor, y como activo, no es ciudadano activo, es el emprendedor, que es un concepto, a mi juicio, muy peligroso, porque da la idea que todos podemos tener éxito como emprendedores, ahora no, si un emprendedor tiene éxito, otro tiene que fracasar. Y además, ¿dónde está la solidaridad entre las personas? Porque estamos a poner personas en contra de otras personas. Es el fin del marco de la cohesión social. Entonces, yo pienso que el ataque a las ciencias sociales hoy es que estoy en la contracorriente, intentando mantener la cohesión social y la idea de que es necesaria las políticas sociales para evitar qué. Para evitar que la desigualdad aumenta a un punto que la única reacción de un Estado que está a ser reconfigurado sea la reacción represiva. La guerra interna, poner los ejércitos al servicio del enemigo interno, como se dice ahora, y la criminalización de la protesta. Y nosotros, que siempre habíamos trabajado bastante con los movimientos sociales, vemos cómo los movimientos sociales están siendo, en este momento, victimizados, incriminados, y de alguna manera intimidados para luchar y seguir luchando por las conquistas que además parecieron irreversibles y que repentinamente deshacen por veces de un mes al otro con una política, digamos, represiva, autoritaria, con un perfume, no lo decía perfume, pero un olor fascista muy grande en estas políticas. Absolutamente. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los desafíos y cuáles son los caminos que además como cientistas sociales tenemos en este tiempo por delante? De lo que tú estabas planteando y bueno, de lo que puedo analizar y ver en términos de estos desafíos, yo creo que hay uno central que tiene que ver con cómo entendemos nuevamente el concepto de igualdad y cómo lo relacionamos con el reconocimiento de las diferencias. Esto se dice muy fácil, pero creo que es uno de los desafíos además que requiere mayor investigación y mayor conocimiento por parte de, bueno, quienes trabajamos en estas disciplinas. Después seguir pensando en esa propuesta crítica y en esa propuesta emancipadora, pero pensando en el modelo de convivencia y en las alternativas a ese modelo de convivencia. Y tú ahí para mí decías una palabra clave que es la solidaridad, ¿verdad? ¿Dónde queda el papel de los solidarios y de las, en definitiva, las relaciones solidarias entre los sujetos? Y eso quizás lleva a revalorizar y a recolocar en la discusión todo lo comunitario, una vez más, que ha quedado tan en desuso en nuestros países. Y como feminista no puedo dejar de decir que también un elemento central es cómo incorporamos la dimensión política de la vida cotidiana. Quizás si nos dedicáramos a estudiar un poco más y a mirar un poco más esta dimensión política de la vida cotidiana como clave para el cambio, como alternativa para el cambio, podríamos encontrar desafíos o alternativas. y allí también el tema de la resignificación de la ciudadanía. Tú tenés tres palabras claves en tus conferencias cuando te preguntan sobre esto, ¿verdad? La despatriar... Bueno, te lo dejo decir a ti si querés, pero quizás a partir de esas tres claves que tú planteas siempre, ¿cuáles te parecen que son los caminos y los desafíos para las ciencias sociales y para nuestra región? Sí, Karina, te agradezco esa pregunta porque realmente la es fundamental. Yo pienso que precisamente porque tenemos esta dominancia del mercado, las ciencias sociales tienen que antes de todo tener una política desmercantilizadora. ¿Qué quiere decir? Es que realmente hay valores en la sociedad que tienen un precio, que son los valores del mercado y que hay que reconocer, estamos en economías de mercado y punto. Pero hay valores que no tienen precio. Y esos son los valores de nuestras convicciones, de nuestras opiniones secular, religiosa, lo que sea, visiones del mundo. Y entonces, hoy reducir todo a valores de mercado es lo peor que puede pasar para las ciencias sociales y para la sociedad en sí misma, ¿no? Desmercantilizar es muy importante. En segundo lugar, despatriarcalizar. ¿Por qué? Porque hoy en día casi digo también hetro, despatriarcalizar, por la homofobia. hetero, heteropatriarcalizar debido a la homofobia. ¿Por qué? Porque realmente las ciencias sociales fueron durante mucho tiempo patriarcales. No solamente al nivel más obvio de quién era científico social y todo eso, pero los contenidos, las teorías y sobre todo la idea que realmente fue el feminismo que ha dado gran prioridad y fue el pionero donde veo grandes posibilidades del futuro fue conectar con dos cosas que no estaban conectadas dentro de las ciencias sociales. Una fue la vida cotidiana, por supuesto. Y la vida cotidiana, una atención más cercana a la vida cotidiana puede, por ejemplo, transformar la política. Yo te digo que en Portugal, por ejemplo, tuvimos un cambio político interesante con fuerzas de izquierda porque eran tres jóvenes que estaban mujeres entre 39 y 42 años que estaban enfrente de un grupo político llamado Bloco de Izquierda y que ese grupo dice, mire, yo no quiero sectarismo, somos mujeres, tenemos que dar atención a nuestras casas, a nuestros niños y que ahora está cada vez más difícil porque no hay creches, porque no hay protección por la mujer, todo el trabajo, la economía de cuidado está con las mujeres y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esta atención a la vida cotidiana puede tener un contenido político muy alto y esto es la prueba, a mi juicio. El otro concepto que han traído es el cuerpo, el cuerpo había salido de las ciencias sociales porque obviamente con influencias que vienen de la iglesia y todo esto, el cuerpo es la parte mala del hombre y de la mujer y el bueno es el alma y entonces, la idea del cuerpo tuvo en estos últimos tiempos con el movimiento feminismo una gran presencia, por ejemplo, todas mis epistemologías del sur tienen un capítulo totalmente dedicado al cuerpo y la experiencia profunda de los sentidos. ¿Por qué? Porque donde se están creando alianzas nuevas. Cuando las feministas dicen, sobre todo en este continente, dicen que mi cuerpo es mi territorio, están a realizar rápidamente una alianza con los pueblos indígenas, con los pueblos afro, que son los pueblos para quienes la identidad no existe sin territorio. Entonces, cuerpo y territorio pasan a ser consignos muy importantes para la lucha social y permiten una alianza muy fuerte entre estos grupos. Obviamente, que también es necesario descolonizar. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que ver que ni Marx, ni Durkheim, ni Weber, conocieron mucho del resto del mundo y cuando lo miraban, lo miraban desde la perspectiva europea. Basta ver, por ejemplo, el comentario que es la parte más negativa de un autor que me ha sido muy querido, Marx, el comentario que él hace sobre Bolívar, Simón Bolívar, por ejemplo, que es un desastre, digamos, de eurocentrismo, digamos, y un poco de racismo, además. Entonces, las ciencias sociales fueron muchas veces racistas y por eso estuvieron siempre fuera de las luchas de los campesinos y nos tenemos esta grande excepción que es José Carlos María Tegui cuando él dice realmente en los años 30 que el pecado de la América Latina es haber sido nacida en contra del indio y sin el indio. Y eso fue durante mucho tiempo. Vimos partidos, gobiernos de izquierda muy racistas y en el caso de la mujer, si la mujer es negro, si la mujer es indígena, entonces, esta es una tríplice discriminación. Yo pienso que hay que descolonizar las ciencias sociales, nuestros currículas en la universidad, nuestros temas, se han hecho avances muy grandes y ahora los neofascistas, los reaccionarios están en contra de eso. ¿Por qué? Porque no estamos ampliando el concepto de ciudadanía. Es una ciudadanía intercultural, es una ciudadanía intergénero que por eso se amplia extraordinariamente por encima de los limites del mercado que requiere solvencia y que no es solvente no existe, no tiene demanda, por así decir. nosotros tenemos que juntar todos los que no son solventes pero tienen una demanda social, política, de justicia histórica además, muy fuerte, sino las mujeres, los negros, los indígenas de nuestro continente. Entonces, me parece que esta es la lucha por la cual tendremos que seguir luchando y realmente contra el corriente si tomamos en cuenta la política dominante en este momento. Absolutamente y bueno, estos son los temas que desde CLACSO venimos trabajando y venimos impulsando contigo como un gran amigo, un gran aliado que esperamos seguir trabajando juntos teniendo actividades como las que estamos compartiendo estos días. Te agradezco mucho este espacio de diálogo, este espacio de mirar en perspectiva nuestra región y sobre todo mirar hacia adelante y ver cuáles son los desafíos y creo que en esta intervención tuya retomando esos tres grandes desafíos que siempre nos planteas tenemos un camino por delante que vamos a recorrer juntos como hasta ahora. Muchas gracias. Fue un placer enorme. Gracias. Gracias.